piense lo que ha detectado las fuerzas armadas de la federación en las últimas semanas pero sobre todo en los últimos días que ahora para evitar esas aglomeraciones y para evitar que los los ve pero los vehículos no tripulados y los cruceros lo vuelvan lo vuelvan papillas a un grupo entonces qué es lo que están haciendo se están movilizando a través de grupos móviles grupos móviles que les permite ocultar huellas ocultar movimiento van en vehículos blindados acolchados en en grupos de 7 de 6 de 8 de 10 en este caso que estamos viendo imágenes este es un vehículo bus master australiano quedó hecho nada ha hecho polvo ese fue emboscado allí iban por lo menos 78 combatientes polacos iban a un frente de batalla no se esperaban que así como hoy están saliendo para movilizarse rápido y esconder sus movimientos en pequeñas unidades también hay pequeños pequeñas unidades de la federación que salen a emboscar los que salen tras su búsqueda y entonces fueron cazados en ese camino le entraron a plomo a plomo limpio no les dio tiempo zafarse no les dio tiempo desmontarse no les dio tiempo prácticamente ni abrir las puertas eso fue el vehículo blindado acolchado no les sirvió de mucho allí las balas fueron muchas y quedaron allí regados pues regados fueron emboscados y también en esta zona también un poco más adelante en es matos sucedió algo muy similar allí eliminaron hasta 8 o 10 mercenarios extranjeros sobre todo polacos y hay que decir se se realizó la misma operación la misma táctica de espionaje y luego de emboscada con grupos también móviles de la federación grupos y fuerzas especiales llegaron hasta ellos y no les dio tiempo defenderse este bus master australiano que han llegado varios ya ven pues que no les sirvió de mucho ni para protegerse ni para aguarecerse nada así que esta es una nueva táctica que están utilizando las fuerzas de la afu pero que ya ha sido descubierta y la están combatiendo los de la federación vamos a dejar el vídeo hasta aquí espero comentarios muchas gracias será hasta la próxima